En 2017, 22.901 acciones atendió la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef Delegación Oaxaca, un promedio de 1.908 cada mes, principalmente por cargos y consumo no reconocidos, informó Marisol Núñez Vázquez, titular de la Conducef en la entidad. Señaló que en lo que va de 2018, la Conducef ha atendido 2.504 acciones, por lo que se espera que en este año se brinden más atenciones a la ciudadanía con respecto a 2017. Núñez Vázquez destacó también que el año pasado se incrementó en un 150% el fraude cibernético en comparación con 2016, con mayor frecuencia el pishing y farming, que son técnicas de suplantación de identidad para hacerse pasar por otras personas, además del robo de datos de la computadora para realizar fraudes online a través de robots informáticos o virus. Con respecto a las denuncias de tarjetas del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi sin fondos, entregadas para la reconstrucción de hogares principalmente en el Istmo de Tehuantepec, señaló que la dependencia no ha recibido ninguna queja porque la ciudadanía no se ha acercado a denunciar. En relación con los festejos con motivo del 14 de febrero, recomendó a los usuarios no endeudarse a realizar compras impulsivas, así como comparar precios y eliminar adecuadamente cualquier documento que obtenga datos personales para evitar delitos como el robo de identidad. Comentarles que alusivo a lo que se festeja hoy, que es el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, la Conducef está dando algunas recomendaciones para no hacer gastos por impulso e innecesarios, recomendar que se comparen precios y van a hacer alguna compra al respecto y que tengan mucho cuidado si realizan operaciones o compras con sus tarjetas bancarias a efecto de que si lo hacen directamente en un comercio, bueno, no pierdan de vista la terminal punto de venta y la transacción que guarden sus vouchers o pagarés para cualquier aclaración y que, pues bueno, que intenten comprar regalos de utilidad, ¿no?, y que no se sobreendeuden. Que por ningún motivo se entreguen datos confidenciales ni evidentemente de sus cuentas ni documentos a ninguna persona y que tengan mucho cuidado, por ejemplo, si no se utilizan sus comprobantes de domicilio o que tengan datos, estos documentos personales, pues que obviamente se destruyan y que no informen por ninguna causa sus datos de cuentas bancarias o de alguna cuenta de alguna institución financiera. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.